Se incrementa la inseguridad por las noches, reportan un aumento en el robo de autos mientras sus dueños pernoctan. Empleados de salud protestan frente a la sede de una importante cadena de hospitales. Los alcaldes de California se oponen a la propuesta 33 que permitirá que los gobiernos locales impongan control en los alquileres. Bien, pues es viernes, bienvenidos a KSY Noticias. Los saluda como todos los días su servidor Fernando Martínez, qué bueno que nos acompaña. Y en las noticias las autoridades están investigando un tiroteo ocurrido ayer en la rampa de salida de la carretera interestatal 805 en el área de North Park que dejó a un hombre con heridas potencialmente mortales. Alrededor de las 5.30 de la tarde, agentes de la patrulla de caminos de California encontraron a un hombre, como le decía, de 30 años con una herida de bala en la frente. Esto en la rampa de salida de dicha autopista en dirección norte hacia University Avenue. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero hasta esta mañana se desconocía su estado. Se pide que cualquier persona que tenga información sobre el incidente llame a Crime Stoppers o al teléfono 888-580-8477. Y dos residentes de Point Loma fueron víctimas del robo de sus vehículos en su casa mientras dormían. Una situación que ha puesto en alerta a la comunidad en torno al deterioro de la seguridad en la ciudad de San Diego. Vamos con Maciel Chaidez, nos reporta. A las 12 de la noche entraron, ya mi esposo y yo estábamos dormidos. No sé si nos echaron algo, la verdad no sé. Marcela y su esposo, residentes desde hace más de 30 años en Point Loma, fueron víctimas de robo de una manera muy inusual en su propia casa mientras dormían. Este pasado 27 de julio a medianoche un individuo desconocido entró a su casa para robar las llaves de sus autos y darse a la fuga. Al día siguiente nos dimos cuenta donde levantan las cámaras de seguridad y esta persona no la levantó suficientemente alto, entonces se puede ver en el video donde entra a mi casa, sacan las llaves de los autos, dos autos y se los roban. Fue durante la madrugada del mismo sábado que la policía rastreó a un automóvil de marca europea que iba a toda velocidad por la Interestatal 15 y encabezó una persecución hasta Scripps Ranch, donde el conductor perdió el control y se impactó contra una cañería. Los persiguieron por el freeway a pie después de que no lograron manejar más y a la señorita la atraparon, es un estudiante de Point Loma High School. La policía fue a la dirección que tenían registradas las placas para investigar si se trataba de un auto robado. Ellos llegaron a la una de la mañana, tocaron el timbre de la puerta, tocaban la puerta, gritaban San Diego Police y nosotros no nos dimos absolutamente cuenta de nada. Según el último informe brindado a los dueños del auto, quedan al menos dos o tres personas involucradas en el robo sin ser identificadas. El segundo carro robado fue recuperado el viernes 3 de agosto a tan solo 5 millas del lugar del robo. La policía los estuvo chequeando en cámaras mi coche, que fue el que estuvo desaparecido por una semana en diferentes partes de la ciudad, hasta que finalmente lo dejaron en Bay Park. Marcela y vecinos del área se han mostrado preocupados tras este incidente, pues mencionan que es la primera vez que ocurre de esta forma. Es una violación a la privacidad, a la paz, porque una semana que ha sido muy difícil para dormir. A través de la aplicación Nextdoor, residentes del área han seguido el registro de un aumento en el robo de autos en los últimos meses. Aparecen muchísimos carros robados, han sido reportados en los últimos meses, lamentablemente. Mientras la investigación de este caso sigue en curso, las autoridades de San Diego mencionan que pueden ser muchas las razones del robo de autos. Una persona que nomás anda buscando carro para robar, o si son grupos, pandillas, o están organizados en salir y agarrar vehículos para destrozarlos y venderlos por partes. Según los últimos datos comparados con los últimos tres años, los incidentes contra la propiedad privada han disminuido en esta ubicación. Sin embargo, el robo de autos e invasión a propiedad privada están en los tres primeros lugares. Los residentes, por su parte, ahora tomarán medidas extremas de seguridad. Muchas medidas de seguridad en la casa, ya compramos más cámaras, vamos a poner una alarma de seguridad, un portón a la entrada, vamos a hacer varios cambios porque ya la seguridad no es lo mismo que fue hace 30 años cuando nos movimos a Liberty Station por primera vez. Para KZY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y en otros asuntos, un hombre fue arrestado en la ciudad de Vista tras una orden de registro que condujo al descubrimiento de un arsenal de armas de fuego ilegal y sustancias controladas, según lo informó el departamento del sheriff del condado de San Diego. Los agentes de la estación de Vista fueron enviados a una casa en esa demarcación alrededor de la una y media de la tarde para investigar la violación de una orden de restricción temporal. Durante la indagatoria, los agentes descubrieron que Sheen Christensen, de 39 años, un delincuente fugitivo, vivía en el domicilio en cuestión. Las autoridades dijeron que también descubrieron que el hombre estaba en posesión de varias armas de fuego y municiones. Con base en esta información, los agentes del sheriff obtuvieron una orden para el registro de la casa del implicado. Mientras realizaban esa búsqueda, se encontraron, fíjese usted, más de 35 rifles y pistolas, junto con chalecos antibalas, varias piezas de armas de fuego, cargadores ilegales de alta capacidad, miles de cartuchos de municiones, equipos de fabricación de armas de fuego y alrededor de 5 onzas de hongos silocivina. Y mejores, mejores salarios y mejores condiciones laborales están demandando a gritos con pancartas y tambores cientos de trabajadores de salud de Sharp Healthcare, una protesta que inició este viernes en punto de las 9 de la mañana en la sede del corporativo en Kearney Mesa. Los más de mil trabajadores pertenecientes al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste se unieron en una sola voz y exigieron estandarizar los derechos y beneficios en todas las ubicaciones de Sharp en San Diego. El año pasado, los empleados de trabajadores de salud de Sharp se empezaron a unir al sindicato SIU-UHW. Empezamos con el campus o el sitio de Sharp Grossmont, se movió a Sharp Hospice y este año se unió Sharp Chulavista y Sharp Metropolitan. Ahora son más de 5 mil los empleados representados por este sindicato que tras meses de conversaciones con los directivos del corporativo no han llegado a un acuerdo. Por su parte, autoridades de Sharp desmintieron algunas de las declaraciones de los sindicalizados, como lo indica el corporativo en un comunicado, mismo que expresa que estaban dispuestos a aumentar a 25 dólares por hora el salario de sus trabajadores de acuerdo a la nueva ley estatal. Pues es estresante porque, como le digo, a veces tenemos que trabajar doble y es estar peleando, pidiendo más personal, no se sienta uno a gusto y a la vez no da un buen servicio a los pacientes, que es lo principal para nosotros, que ellos se sientan bien y darles un servicio que se merezcan. El sindicato informó que habrá más marchas en otros tres campus hospitalarios, entre ellos el Sharp de Chulavista. Se informó que la próxima reunión con los representantes hospitalarios está agendada para el próximo 14 de agosto. Y en otros asuntos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acordaron investigar los riesgos potenciales para la salud asociados con las aguas residuales que fluyen hacia el río Tijuana a través de la frontera. En una carta fechada la semana pasada, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Mandy Cohen, dijo que la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades recopilaría muestras ambientales por parte de las autoridades de salud federales, estatales y locales sobre los riesgos sanitarios derivados de los contaminantes en el agua, el suelo y el aire en la zona afectada por los escurrimientos. Cabe destacar que el plazo del proceso de revisión depende del formato y la complejidad de los resultados recibidos. Se informó que la misma, la misiva enviada por Cohen es en respuesta a una solicitud conjunta de los legisladores locales hecha en mayo para una investigación sobre los impactos de la contaminación de las aguas residuales en South Bay, incluidos los residentes de Imperial Beach y de Coronado. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vayan, se está informando muy bien de seguro aquí con nosotros en Keynes y Buen Noticias. Cuando regresemos, alcaldes de California se oponen a la propuesta 33 para el control de los alquileres. Y también afirman que las policías municipales son las que más armas de fuego decomisan en todo México, esto del otro lado de la frontera. Regresamos. Y como le adelantaba, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, y otros 22 alcaldes de California anunciaron esta semana su oposición a la propuesta 33 calificándola de iniciativa ante vivienda. Si se aprueba esta medida, dicen las ciudades y los condados podrían controlar los alquileres de cualquier tipo de vivienda y se les daría la capacidad de limitar cuánto puede aumentar un propietario, los alquileres, cuando se muda un nuevo inquilino. La iniciativa también agregaría un texto al Código Civil de California para prohibir al Estado tomar medidas futuras para limitar el control de las rentas locales. Tras esto, en noviembre se les pedirá a los votantes que deroguen la ley que impide a las ciudades establecer un control de alquileres para vivienda, unifamiliares o apartamentos construidos desde 1995. La preocupación expresada por los alcaldes es que la propuesta 33 podría socavar, dicen las leyes estatales de vivienda, y dificultar que California construya nuevas viviendas de tipo asequible. Y vamos a nuestro acostumbrado resumen, por lo pronto, informativo de noticias nacionales e internacionales. Un avión con 62 personas a bordo se estrilló el viernes en una zona residencial de la ciudad de Viñedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil. La aerolínea Voepaz confirmó que la aeronave que se dirigía al aeropuerto internacional de Sao Paulo llevaba 58 pasajeros y 4 tripulantes. No se ha confirmado un número exacto de heridos o fallecidos, pero el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, insinuó que todos los ocupantes podrían haber muerto. Lula pidió un minuto de silencio en un evento en el sur de Brasil. Equipos de bomberos, la policía militar y la autoridad de defensa civil fueron enviados al lugar del accidente. Imágenes de la televisión brasileña mostraron un ar extensa en llamas y humo saliendo del fuselaje de un avión. Videos en redes sociales captaron el momento en el que la aeronave cayó en espiral antes de impactar en el suelo. Las autoridades austriacas arrestaron a un tercer sospechoso vinculado con el complot para atacar tres conciertos de Taylor Swift en Viena. El principal sospechoso de 19 años planeaba atacar con cuchillos o explosivos a los asistentes. Otros dos jóvenes más fueron detenidos y un cuarto fue interrogado. Las autoridades descubrieron materiales para fabricar bombas y propaganda del Estado Islámico en las residencias de los sospechosos. Los conciertos fueron cancelados por seguridad, dejando a los fans desolados. A pesar de la situación, seguidores de Taylor Swift se reunieron en las calles de Viena, intercambiando pulseras y cantando sus canciones como muestra de apoyo. La investigación sigue en curso mientras se evalúan posibles conexiones con extremistas. Y en lo de este resumen de noticias nacionales e internacionales, del otro lado de la frontera, tras el informe de gobierno municipal, donde se hizo referencia que la policía municipal ha decomisado más de 3.500 armas de fuego, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Tijuana, Fernando Sánchez, aseguró que la corporación municipal es la que más armas de fuego decomisa a nivel nacional. Según los propios informes de la Fiscalía General de la República, el titular de la dependencia señaló que 6 de cada 10 homicidios que se cometen en la ciudad de Tijuana ocurren con un arma de fuego, por lo cual es importante el trabajo para retirar las armas de las calles. Sánchez González además reconoció que la corporación municipal necesita por lo menos el doble de los policías existentes para poder reforzar la seguridad pública en la ciudad de Tijuana. Así es, es un número importante, según los mismos informes de la Fiscalía General de la República, no hay otra policía municipal en el país que asegure tantas armas de fuego como las que asegura la policía municipal de Tijuana. Por supuesto que eso es preocuparnos, porque sabemos en nuestra ubicación geográfica de la ciudad, con el vecino país de los Estados Unidos, pues muchas de esas armas ingresan de California a nuestra ciudad. Y también en Tijuana falleció un migrante haitiano de 35 años de edad. Lamentablemente no contaba con servicio médico, por lo que no recibió la atención requerida a tiempo. Ante esto, los miembros de la comunidad haitiana en la ciudad de Tijuana levantan la voz, como nos dice nuestra compañera Yolanda Morales, reportera. La comunidad haitiana en Tijuana se ha ganado un lugar. Miles de inmigrantes se pueden observar en las calles que trabajan y han adoptado esta ciudad como su nueva casa. Según Evan Jean-Louis, una activista pro-migrantes, un joven de 35 años de edad falleció por recibir atención médica tardía. Nos murió, falleció el día de ayer un compatriota y él tenía una enfermedad que todavía no sabíamos qué enfermedad era. Fuimos a varias clínicas con él, le mandaron a hacer un examen y para ver realmente qué es lo que él tenía y lo hicieron mientras lo estaban operando, ahí falleció. Además de problemas del idioma, el haitiano que falleció fue sepultado lejos de su familia. Tenía apenas seis meses viviendo en Tijuana y no hablaba español, lo que dificultó su tratamiento. Yo creo que tardaron mucho, lo hicieron pasar de un centro a otro, de un centro a otro y como él no habla el idioma, no entendía lo que le decían, para el momento que me doy con él y quisimos ayudarlo, ya era tarde. Según el director de atención al migrante, muchos haitianos se enferman durante la travesía para llegar a Tijuana. Mucha población migrante en general y sobre todo la comunidad haitiana, venezolana, que hacen una larga travesía para llegar a Tijuana, que atraviesan 11 países, que atraviesan la selva del Dairén, que emigran en condiciones muy precarias. Llegan algunas, llegan ya con enfermedades crónicas muy avanzadas. Y sobre este fallecimiento dice no haber tenido información. La persona que falleció, lamentablemente falleció por cuestiones de salud, no se logró diagnosticar o atender a tiempo el padecimiento que traía. Desconocemos desde la Dirección de Atención al Migrante el caso, ni siquiera supimos en el proceso de que estaba en busca de una clínica, no tenemos mayor información. Pero lo que sí te puedo decir es que muchas comunidades, sobre todo la higiene, vienen con muchos problemas de salud que a veces no se atienden, inclusive a veces por cuestiones de creencias o no se toman los medicamentos que les dan a las instituciones de salud. Para aquellas IY50 en San Diego, Yolanda Morales. Y a manera de editorial, en la opinión del doctor Adolfo Solís, abogado fiscalista y analista político, como van las cosas, ya se vislumbra una nueva crisis y tal vez esta sea más larga y duradera, según nos dice. Vamos con él. Los indicadores que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la semana pasada realmente preocuparon al mundo. Inmediatamente la bolsa de Japón se vino abajo y está arrastrando, como si fuera un dominó, está arrastrando otras economías. El problema es que estamos ante un panorama verdaderamente serio. Uno, porque esta crisis o esta recesión o esta contracción podría ser muy diferente a todas las que hemos vivido. ¿Y por qué será diferente? Primero, porque si es una contracción que realmente va a generar una inestabilidad en el mundo, esta será mucho más duradera porque los cambios económicos y monetarios están generando mayor inestabilidad. Dos, podría ser que esta crisis de la que se está anunciando venga a repercutir directamente en el empleo. Es decir, que no se afecte la economía y que no se afecten los mercados bursátiles, pero que sí se afecte la contratación o la productividad de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que podría culminar con más despidos de personal. O tercero, que esta crisis sea el anuncio directo de lo que va a venir hacia el futuro. Una marcada inestabilidad de mercados financieros y, en particular, una marcada inestabilidad de las monedas o las divisas en el mundo con las que se cotiza frente al dólar. Con esto, lo único que tiene que anticipar a nosotros como comunidad es que tenemos que cuidar nuestros ahorros, tenemos que cuidar nuestro empleo y tenemos que hacerlo productivo. De aquí en adelante, no tener disciplina financiera, monetaria, económica y fiscal, me parece que podría poner en riesgo cualquier nación. Y México es de los países más vulnerables en ese tema. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso con usted esta semana, como cada año, las estaciones y subestaciones del sheriff en todo el condado de San Diego realizaron eventos comunitarios para toda la familia para abordar el tema de la lucha contra el crimen. La Noche Nacional contra el Crimen es un evento anual que promueve la asociación entre las fuerzas del orden y la comunidad. En este evento, que tuvo diferentes sedes, los especialistas en prevención del delito compartieron consejos sobre cómo mantener a las familias a salvo, interactuando con los miembros de las unidades especializadas y voluntarias del sheriff, como la unidad contra los incendios premeditados, la unidad K9 y la unidad de búsqueda y rescate. La Noche Nacional contra el Crimen se realizó simultáneamente en las comunidades de Vista, San Marcos, Palbrook y Encinitas. Vamos a los deportes. Ya está listo nuestro compañero Xavier Torres. El mexicalense campeón del mundo de peso pluma, Luis Elvenado López, realizará su cuarta defensa del título este sábado en Alburquerque, Nuevo México. Ante el hijo pródigo de la ciudad, el excampeón mundial, Ángel Oleo, quien cuenta con 24 peleas ganadas y solo una pérdida. López conquistó el título en diciembre del 2022 y tiene como marca el ganar 13 peleas de manera consecutiva. No importa dónde vaya, el Venao López, el Red Warrior va a hacer su trabajo de siempre. Trabaja duro en el gimnasio para hacer lo que tiene que hacer. Si se puede financiar las pelas rápido, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Pero vamos a rezar como campeones del mundo. El objetivo principal fue simplemente ganar, obtener ese W. Y sabía que todo lo demás iba a caer en un lugar con el Venao. Siempre mejorar la velocidad, siempre mejorar la pegada, siempre ser mejor en todo, la defensa, obviamente que me falla ahí. Pero trabajo bien, sé que le he hecho muchas ganas al gimnasio y a la hora de la hora terminamos haciendo un gran trabajo como hoy. Ángel Oleo fue un excampeón del mundo, que quiere volver a ser campeón del mundo, así que nos preparamos para el mejor. Entonces yo creo que va a ser una guerra. En dos los mexicanos, Lindolfo Delgado, con 20 ganados y 2 perdidos, se enfrentará al también invicto Brian Flores, con 26 ganados y 0 perdidos. Ambos en búsqueda de la oportunidad de pelear por el Campeonato Mundial de Peso Welter. Y pues la verdad que es algo que a mí me gusta hacer, subirme al ring, hacer las cosas bien. No me gusta hacer cosas por hacerlas nada más. Entonces digo, eso me ha ayudado, porque aparte me gusta. Y creo que me enseñaron bien ahí en la casa, en el gimnasio. Y en eso andamos. Independientemente del resultado del sábado, yo me siento bendecido y ganador, porque ya hice el trabajo duro en el gimnasio. Y con esa confianza vengo ahora, vengo ahora para ganar esta pelea. Yo sé que Lindolfo es un gran peleador y es una oportunidad para mí. No te pierdas esta velada boxística de campeonato, que además cuenta con 6 peleas previas a la cartera principal, donde el mexicanense buscará defender por cuarta ocasión el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Toro de Tijuana queda eliminado en el primer playoff de la temporada de 24 al caer en el quinto juego 6 carreras a 2 en casa. Toros no pudo reponerse de las tempranas anotaciones de rodoneros y de esta manera Unión Laguna se lleva la serie y avanza a la siguiente fase de los playoff de la Liga Mexicana de Béisbol. La directiva del equipo da las gracias a toda la afición que acompañó al equipo juego tras juego y prometen regresar a la siguiente temporada en búsqueda de un nuevo campeonato para seguir dando felicidad a la afición cijuanense que exige de un equipo ganador en cada temporada. Para aquellos de Guay Deportes, Xavier Torres. Bien, y de la información deportiva, vamos al clima, vamos al tiempo con Victoria Macías. Feliz viernes, bienvenidos al reporte del clima. Estoy muy contenta de poderles informar sobre lo que nos espera para las condiciones del clima este fin de semana y para la próxima semana. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la información? Aquí en San Diego podemos esperar temperaturas unos grados más altas en comparación de los últimos días de esta semana de 91 grados Fahrenheit en lo que son las áreas montañosas. En los valles también estarán cálidas las temperaturas entre 89 y 90 grados, 78 y 76 las temperaturas en Chulavista y San Diego. En las áreas costeras al norte, temperaturas de 77 grados Fahrenheit. Y para el día de mañana, sábado, podemos esperar temperaturas de 111 grados, un clima soleado en los desiertos. Montañas 91, también soleado parcialmente nublado. Para los valles con temperaturas altas en los 90 grados, áreas costeras también un clima moderado, temperaturas de 77 y parcialmente soleado. Para el día de mañana, sábado, 75 será la temperatura que se sentirá alrededor en promedio, parcialmente soleado el resto del día. Mínimas de 69 a las 7 de la mañana, máximas de 77 entre las 11 y las 3 de la tarde. No habrá gran cambio en las temperaturas. Sin embargo, a partir de las 7 podemos esperar un clima moderado de 72 grados Fahrenheit. La humedad estará en 74%. Veremos el amanecer a las 6 con 9 de la mañana y el atardecer a las 7 con 37 de la tarde. Para el pronóstico extendido, este sábado, temperaturas altas en los 78 el resto del día. Sin embargo, para la noche del sábado y para la madrugada del domingo, podemos esperar una ligera probabilidad de lluvias esa noche. Temperaturas de 77 el resto de esta semana y para la siguiente semana. oscilarán también entre los 76 y 77 grados en promedio para el siguiente viernes. Un clima más moderado, 74 la temperatura promedio y también mínimas entre 66 y 68 esta semana y para el resto de la siguiente semana. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Gracias por acompañarme aquí en Keyes. Y bueno, Noticias continuamos con toda la información. Gracias, Victoria. Y con eso, pues, concluimos nuestra edición de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes con todas las noticias para usted aquí en Keyes. Y bueno, Noticias, pásenla bien, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, descanse, que tenga buenas noches y pues desde luego un feliz fin de semana. Nos vemos. KSY Noticias fue traído a ti por Bunkers Hill La Firm, abogados de accidentes.